Federico Gutiérrez aplaude gestión del gobierno Petro en la nueva fase del túnel del Toyo. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Gutiérrez celebró esta medida como una excelente noticia para Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su entusiasmo y apoyo tras la reciente decisión del gobierno nacional de transferir la gestión de una sección de las obras del túnel del Toyo a la gobernación de Antioquia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Gutiérrez celebró esta medida como una excelente noticia para Medellín, Antioquia y Colombia en general. Asimismo, destacó el papel crucial del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, alabando su eficaz gestión que facilitó este avance significativo. Además, Gutiérrez agradeció a la ministra de Transporte, María Constanza García, por su actitud colaborativa, señalando la importancia de su contribución en el proceso. Gutiérrez resaltó el papel crucial de Medellín en el avance del proyecto del túnel del Toyo, afirmando que la ciudad invirtió aproximadamente 840 mil millones de dólares en esta infraestructura vital. En su declaración, Gutiérrez destacó que el apoyo de todos los actores es clave para el éxito del proyecto y que esta colaboración continuará siendo esencial. Además, Gutiérrez anunció que el puerto Antioquia en Urabá está programado para iniciar su primera fase de operación en el primer trimestre del 2025, describiendo esta obra como una iniciativa de país. Por su parte, la concejala de Medellín Leticia Orrego explicó la relevancia del proyecto, afirmando que es una obra de infraestructura de gran importancia para el Departamento de Antioquia y Colombia. Traerá consigo innumerables beneficios en términos de conectividad y desarrollo económico. En paralelo, el senador Esteban Quintero expresó su compromiso con la causa, señalando que seguiremos insistiendo al Gobierno Nacional para que acoja la propuesta de nuestro gobernador y le entregue las vías y obras de infraestructura vial al departamento para que aquí las terminemos y puedan ser una realidad para todos los colombianos. Ambos líderes destacaron la importancia de esta obra no solo para la región, sino para el progreso del país en su conjunto. Álvaro Uribe propone una VACA para financiar obras del túnel TOIU, tras el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia para que se transfieran parte de las obras del túnel del TOIU a la administración departamental. El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a través de su cuenta de equis, instando a que el sector bajo la responsabilidad de la gobernación obtenga las firmas necesarias para completar las obras del túnel del TOIU con la mayor celeridad posible. En este contexto, mencionó específicamente la importancia de contar con el apoyo de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos para avanzar en el proyecto. Ahora que Antioquia y su gobernador Andrés Julián Rendón deben contratar lo que falta del túnel Guillermo Gaviria y de las vías del TOIU, sería la gran oportunidad de contratar con todas las firmas de la Sociedad Antioqueña Ingenieros y Arquitectos, SIC, afirmó el exmandatario. De igual forma, Uribe Vélez sugirió una alternativa para aumentar la financiación del túnel del TOIU, planteando la creación de una nueva vaca solidaria. Este tipo de iniciativa recuerda la propuesta hecha por el gobernador a principios de 2024, destinada a completar las vías de cuarta generación, 4G, en Antioquia, aunque dicha propuesta recibió críticas en el ámbito político. Sin embargo, Uribe aclaró que su propuesta difiere significativamente de la vaca solidaria lanzada en marzo. Es momento de revitalizar la idea de una vaca solidaria. Se podría considerar establecer una sociedad financiera, un vehículo que administre todos los aportes mediante títulos o acciones de los contribuyentes. Esta entidad podría actuar como cofinanciadora del túnel y sus obras asociadas, generando ingresos a través del pago de intereses, detalló.